Este es el corrido de uno de los mexicanos más famosos de la frontera de México y de Texas. En 1920, fecha de abril, día primero, mataron tres mexicanos, esos rinches de Laredo. Mataron tres mexicanos, esos rinches de Laredo. Cuando llegaron a morir, como a las tres de la tarde, ya tenía su parapeto, ese capitán cobarde. Ya tenía su parapeto, ese capitán cobarde. Llegaron a los corrales, las puertas tenían cantado. Y el que fue a pedir las llaves, fue Dionisio Maldonado. Y el que fue a pedir las llaves, fue Dionisio Maldonado. Si te preguntan los nombres, no lo vayas a negar. El Dionisio Maldonado, Oliveira y Aguilar. El Dionisio Maldonado, Oliveira y Aguilar. El Dionisio Maldonado, que fue a la ciudad de México. El Dionisio Maldonado, que fue a la ciudad de México. El Dionisio Maldonado, que fue a la ciudad de México. Fue cuando cayó Oliveira, Maldonado y Aguilar Fue cuando cayó Oliveira, Maldonado y Aguilar Oliveira como el hombre que dio rienda a tu caballo Salgan rinches del gobierno a pelear con este gallo Salgan rinches del gobierno a pelear con este gallo Cuando su padre llegó, cinco estaba en agonía Fuerzas son las que me faltan, valor tengo todavía Fuerzas son las que me faltan, valor tengo todavía No siento que me mataron, no siento mi vida y nada Lo que siento está mi novia, que quedó pedida y dada Lo que siento está mi novia, que quedó pedida y dada